A las puertas del último entrenamiento de la semana, y no ya que deseando que la pelota ruede en el Ruiz Mateo, ante uno de los partidos más ilusionantes que te va a tocar vivir como entrenador. Sí, yo creo que ahora mismo podemos decir que es el partido más importante que hemos tenido. Primera eliminatoria de play-off, resultados adversos contra un equipo que es fuerte, que es potente, gente joven. Bueno, hemos trabajado bien durante la semana, estamos con muchas ganas, sabemos que el sábado se va a vivir un ambiente espectacular aquí en Jerez, y tenemos la intención de hacer las cosas bien, porque el apoyo de la gente sé que lo vamos a tener hasta el final, así que nada, es intentar darle la vuelta a la eliminatoria, que es un resultado que está abierto, es abierto, un gol en fútbol sala no es nada, pero sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos eliminar al filial del pozo. ¿Una semana diferente a la hora de prepararlo respecto a la liga, lo que te has encontrado este final de temporada? Bueno, la motivación de los jugadores está en todo lo alto, quizás haya que frenarlo un poco, ese exceso de actividad y de tal, bueno, pues tendremos que calmar un poco los ánimos, precisamente por lo que digo, para tratar de hacer las cosas bien, jugar al fútbol sala, que es lo que tenemos que hacer, y lo demás pues ya llegará, pero yo sé que ellos están con muchísimas ganas. Hoy un pequeño acto simbólico, ¿no?, entre la plantilla de fútbol y fútbol sala, entiendo que, bueno, eso también hace ver la unión, ¿no?, que hay dentro del club y que todos remamos hacia una misma dirección, hacia intentar conseguir el objetivo del ascenso por parte de ambos. Sí, agradecidos, ¿no?, por la visita que nos hacen, ¿no? Nosotros también los estamos siguiendo, llevamos todo el año hablando del equipo de fútbol y sería, ¿no?, ideal, ¿no?, que los dos equipos pasásemos de ronda y siguiésemos vivos cada uno en su competición, así que nada, agradecerle su visita, a ver si esto se alarga y podemos nosotros repetir visitas allí a ellos. Respecto al equipo, no sé cómo llega, la semana pasada se expulsó a Tote, pero bueno, es condicionante de que no tiene que cumplir sanción, no sé si tiene alguna baja de cara al partido. No, no, bueno, la semana pasada es cierto que llegábamos con Quique y Joselito un poquito mermados físicamente por sendas lesiones, esta semana ya no ha habido descanso, ellos han querido participar al 100%, la verdad es que se han hecho unos entrenamientos de un altísimo nivel, como bien dice Tote, lo perdimos el otro día en la segunda parte, en este partido va a empezar como uno más y bueno, todos disponibles y todos con muchísimas ganas. Por último, sabemos que el Ruy Mateo se va a llenar, pero ¿qué se le puede pedir a la gente en un partido como este? Pues yo espero que disfruten mucho, le pediría eso, que disfruten, que se lo pasen bien, yo sé que nos van a ayudar de principio a fin, el ambiente será como el de las grandes citas y ya está, yo solo espero que ellos se lo pasen bien y disfruten, eso será buena señal.